Corte de RD emite orden de arresto contra Tecachi, una orden internacional. Bueno, el corte de la operación del Distrito Nacional de La Vega ha tomado las medidas contundentes contra el rapero estadounidense Daniel Hernández, conocido mundialmente como Tecachi 6ix9ine, al emitir una orden de arresto internacional. El tribunal declaró en rebeldía al artista fuera de la República Dominicana desde junio de 2024 y solicita su captura en cualquier país donde se encuentre. Tú sabes que Tecachi tiene una situación ahí con los muchachos de una grabación con su entonces pareja de aquel momento, Yailin, y él tenía que cumplir una situación de firmar y de visita a los tribunales de La Vega. Parece que el hombre se fue sin avisarle nada a los tribunales, ni siquiera a su propio abogado, y por eso pues la corte de apelación de La Vega emitió esta orden internacional, o sea que Interpol debe estar en conocimiento de esa situación. Bueno, ahí está señores, eso imagínate, son cosas que se veían venir, tú sabes que Tecachi dejó mucho problema aquí sin resolver, entonces obvio que todas estas instituciones judiciales van a pedir que se entregue porque realmente él tiene que seguir dando la cara por todo eso huevo que puso aquí en República Dominicana, señores, con esto, con esto, con este caso. Así que Tecachi, todo lo que tiene que bajar para acá, para R.D. y entregarse, porque no puede ahora, no. Él tiene un grillete, pero tiene problema aquí entonces. Pero si tiene un grillete con barras, no puede salir de aquí. Es lo que los americanos, lo que lo tienen que mandar es preso para acá. Lo vamos a entrar allá preso también. Lo único de los países donde puede estar preso aquí, preso allá. Normal, ¿me entiendes? Y venga. Y a Tecachi le conviene estar aquí, oíste. Sí. Le conviene. Porque es que aquí es manejar, puede manejar los hilos y la parándula. Allá nadie lo está entrevistando aquí. No, no, no. Una vez lo único, por algo, una primicia. No, oye, ya para los Estados Unidos que Tecachi caiga preso, pero ya eso es normal, ya. Eso es el pan de cada día de ellos. Ya eso aquí, que es un hombre que hasta los otros días no lo conocía nadie. Vino aquí, se metió con Yailin. Y entonces, ay, un rapero internacional, se cayó preso por un lío con Yailin. Y eso fue, bueno, por eso pasó lo que pasó en La Vega. Entonces, a Mr. Tecachi, que aclare esto, porque es que eso no le conviene. Eso le hace mucho mal a él. Claro, claro. O sea, por más figura internacional que tú seas Tecachi, olvídate que eso te hace mucho daño. O sea, daña tu imagen y daña tu proyección junto con el red, en comparación, ¿verdad?, con el resto de raperos de ya de Estados Unidos. Exacto, así mismo.